Amigos que tal como estáis y estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal que no se me nota y que literalmente hoy he dormido 3 horas y estoy partido en 58 pedazos pero hoy os voy a dejar un gameplay de algo que sinceramente bueno muchos de vosotros utilizaréis muchos de vosotros empezaréis a utilizar yo sinceramente sería uno de ellos de hecho os voy a poner ahora un ejemplo de como literalmente es absurdo no pero si hoy os voy a traer un gameplay donde hago algo donde pruebo a hacer algo que literalmente debería ser baneado o eliminado como lo queráis llamar de R6 no y que bueno conociendo a Ubisoft pues en los próximos meses lo más seguro que parcheen o eliminen del juego o acaben solucionando de alguna manera este spawn pick porque si hay varios spawn pick hay varias cosas que hace unas semanas hace unos meses no me acuerdo muy bien Ubisoft decían que estaban parcheados pero no ayer nos hicieron bueno a nosotros un spawn pick de este estilo que bueno que ahora mismo estaréis viendo un ejemplo de yo mismo haciendo este spawn pick faltan 5 segundos posicion de la bomba segura toma eres una rota pero bueno jajaja así que bueno dejad en los comentarios que pensáis que opináis opiniones en los comentarios que ya cada uno haga y que se lo tome de cualquier manera la verdad es que cuando nos lo hicieron a nosotros yo personalmente no me acordaba que ese spawn pick era tan tocho porque yo no utilizaba ese ángulo ese ángulo está desde que empezó Saddle Legacy y no desde el anterior mapa de Oregón o el reward de Oregón es decir así que pues eso deberíamos banear esto eliminar esto Ubisoft por favor sí la verdad es que sí así que nada un placer como siempre ya sabes que un like una suscripción se agradece mucho sorteo abajo en la descripción que queda una semana para que acabe así que nos vemos en el próximo vídeo disfrutar adiós adiós inserción en 10 segundos vale voy a ir yo por ventana blancos tienen mozzi cuidado meter un drone ahí en master de hecho ventana blanca van a tirar a cámara barquilla vale el rook está haciendo spawn kill en la armería el rook está haciendo spawn kill en la armería el rook está haciendo spawn kill en la armería no toma que cerdo pero si ni se ve es que ni se ve no 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 se ve no se ve y aparecir mío aparecir mío de la nada salpadas sí yo te mirar a papas no me voy a mover no no es está es mi morir bro ahora cómo paso no no te voy a estar ya los cerraron con Okay ya los cerraron con Castle jajajajaja literalmente de ansia es que ha aparecido y muere son los spawn kick que segundo visual había tapado yo intente yo intente correr para la izquierda porque hay que aparecer en medio en todo en medio no si no no puedes un paun principal y digo que pesado estos que van a aguantar toma es que toma por sub normal bro Puto perro de mierda, tío Escalera, escalera, escalera Ah, va, es Kyria, ¿no? Es la Ela No, la Ela Au Bien, ha localizado una bomba Sube, tío Bomba localizada Vale Puedo entreprementar la doble, ¿vale? Armería, Armería, Pablo, Armería ¿Armería uno? No, 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 está en el pasillo ¿Quién ha sido? ¿Quién ha matado? A Ela Mató a Ela y a Moss Vale Armería está limpio, tengo otro Voy a abrir Pillo defuser Ah, no, fuck Voy a pillar defuser, ahora me sumo ¿Alguna dice el último? Hay dos, caramelo Hay uno niño, hay uno niños Sí, para eso, para eso El último no sabemos dónde está Voy contigo ¿Dónde está el mismo sitio? ¿Dónde está el mismo sitio? Ah, no, no, derecha uno Bueno Pablo, te espero un falle hoy ¿Sabes qué es la putada, tío? Yo pensé que había el otro impulse, tío Y los dos con el puto misma Yo pensé que había hostiado el cárcel Vaya hostia, le pegó a Ela ¿Lo viste, Padawan? Creo que me estabas viendo tú Sí, sí, yo Hostia, se pegó tú Eh, la que nos pega o no la recuerdo a mí Ya, a ver si es Spawnpick Yo por ahí no vuelvo a salir en mi vida Te lo digo así No, no, porque encima mueres Cuando sales, no tienes ninguna opción ¿Dónde es ese Spawnpick? Melo, no me puedo ni mover No me puedo ni mover, Melo Te lo juro Nada, es muy cerdo Es muy cerdo Hola, mao, amigos y amigas Hola, mao Vaya, eh, vaya tiritos Estamos pegando Vaya golondas Nos acabamos de hacer Y vaya chantada Les acabamos de pegar A mis compañeros Eh, del otro equipo Que bueno, que van de chulitos, ¿no? Que van ahí haciendo Spawnpick Que vas ahí a meter guanta Pues amigo Te has ido Achantado Eh Y a Layla Que era la que iba pegando One tap Tus cositas Te has ido Pipeada Impresionante Like, suscripción Vamos a ir Eh, ¿quién es Sofía? Que se quite de ahí ¿Sabes qué pasa? ¿El narco es tonto o qué? ¿El qué? Ah, está... Está en... La segunda la apareció allá Claro, ¿cómo? Movete de ahí Y lo está volviendo a hacer Lo está volviendo a hacer Es que es tonto, tío El pobre es tonto Y no soy feliz No, no, no Pero el Rook lo está volviendo a hacer Es en la misma ventaja Dice Yo no vuelvo a hacer eso Y lo vuelvo a hacer Sí No, es que soy en directo, bro Y entonces Y entonces Entonces, pues coño Pues mira donde hay a aparecer Mea vero Están arriba, ¿no? Igualmente Sí Sí Vale, vale Creo que hay uno en garaje Creo que hay uno en garaje Vamos Vete, ¿quién se permite? No, no, vete arriba directamente Ya, ya, ya No sé ni dónde está Vete conmigo Vete conmigo No sé a dónde Vale Ojito, uno aquí Allá va, amigos No sé Se han garaje, garaje, garaje Te metí a penaria Se metió a penaria Se metió a penaria Sale uno por principal, men Uno principal Tienen Valkyria Tienen cámaras por cosas Dentro de un tío, pavo Joder, me encanta cuando dejo el puto CD Y me vuelvo a llevar ¿Cómo va eso, Padawan? Tenemos al... Al fondo está la moza Se lo explico Ya, verdad Se lo voy a explicar Ah, un segundo A ver, espérate Le vuelvo a dronar ¿Vale? Vale, se ha ido Se ha ido, bro Se ha ido Se ha ido Está la... Leimbro Dejao esto fuera ¿Vale? Trame tus cositas Satcher Dale, dale Vente, vente Dale, dale, dale Vale, tienes el nombre principal ¿Vale, narco? ¿Vale, tú, chepa? Oh, cobre, chame Sigue mirin', sigue mirin', sigue mirin', sigue mirin', sigue mirin', holdeando mirin' de la parte izquierda En... 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 En armería está Jaker El moza está entrando exactamente al lado de la puerta del trofeo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí Sí Vale, el exhala me para puxar el ve blanca, ¿vale? Esa anda que... A ti como herto uno Vale, vale Lo voy a plantar, ¿eh? Lo voy a plantar Sí quiero operar, sí quiero operar ya Planto Se va pa' blanca, se va pa' blanca, se va pa' blanca Se va pa' blanca Puede subir Se quito la cámara No sé Parto Vale, blanca ha muerto, Valkyria Valkyria ha tocado Vale, el último... El último es Littera, Littera, Littera ha tocado Holden, holden, holden 10 de vida Tienes verte de izquierda, ¿no? Algo, yo tengo... Si llegas a salir ese mal y te matan Eh, casi lo mato con el prefer, ¿eh? Casi lo mato con el prefer que le he hecho a esa Valkyria Casi me la cargo, bro Lo que pasa es que he dejado de disparar Porque la funda del ratón, tipo La funda del ratón, la alfombrilla Me quedaba sin alfombrilla ¿Sabes? Pero está muy bien, está muy bien, tío Esta gente juega muy raro, bro Juega muy raro esta gente, literal, ¿eh? Eh, pero cómo se lo estamos explicando, ¿eh? Chavales, con Cermite aquí El support Que se lleva todas las que ¡Vamos! Nada, estamos jugando bastante bien esta partida, tío Me mola Yo se lo voy a cerrar con casa Sí, 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 pero se lo voy a cerrar eso Tienen bandit... Eh, tienen zache, perdón, ¿no? Sí Vale Tengo que cerrar Voy a quedar estas puestas Y me pongo a hacer banditrake las otras Nada, va, tú, va ¿Vieron cámaras? Están droneando... Nevera Voy a trasera, ¿vale? No hay nadie Y ya me tengo dejado que entren todos Hay uno por cocina Entrando, eh, cero está entrando Free No podías dejar que coman así tan fácil Bunker, tío No hay nadie Tenemos puto plata, loco Me abre aquí ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Dónde? Atrás, 20, bien Uno muerto aquí El ex, creo que era 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 Puerto 0 Los dos últimos conmigo, en túnel Hay que agotar Aguanta un ángulo ahí, Sam Y ya Me están spoteando, Sam Me están spoteando Pablo, nada más quédate para... Sí, sí, tranqui, tranqui Lo que pasa es que sabe dónde estoy Y va a saltar haciéndome pre-fire, ¿sabes? Tú me ha ido así, lo puseo No, no Eso fue por Freezer, hay uno por Freezer Hay uno por Freezer ¿Ritchie? Sí, papi Ahora sí, directo más seguro Eh, son EUS, sí Ciencio, narco, por favor Está contando, está contando el último Atrás, Sam, no te lo tengo Aguantamos así, bro Les arreglo unas cosas Que estoy tratando de arreglar Para que les hagan la notificación Disculpe Aguantamos así Vita vía Bueno, fam Ah, era la cama Oh, wow Solo cambiaron, man Fuck Era la puta cámara que me estaba spoteando Yo mirando a un... Joder, tío Cabe por el cielo Sí, bro Yo mirando, claro, a las estanterías Cualquier rincón, bro De un puto dron Era la puta cabra mal... Peor mal puesta en mi vida Ahí en mitad del refuerzo Sí, sí Que no he parado de spotearme, ¿sabes? Vaya A ver, ¿se quedan columnas o no? No, que grado Yo estoy en principal A ver, J Yo voy a intentar camar O sea, en por tu zona Creo que es narco, ¿eh? Ojo Ojo, túnel Ojo, Freezer ¿Vienen por Freezer o no? Ojo, ojo Ojo, Freezer Creo que he escuchado nada más por ahí Sí, abre en Freezer No, no, no abre en Freezer No, no, no abre en Freezer Nada, hay una persona en Freezer Las Dale, bueno Aguantamos, pada, bueno, aguantamos Tengo dron Dale Os digo, cuando entra a punto Todavía no han entrado Hay uno en la esquina Ahí en el spot Justo en el bridge En columna No hay nadie De momento todavía No, pero estáis rotando Los dos, cabrones Vale Entra en túnel La Twitch Holdeando la puerta Ahí, él Vale Bueno No ¿Dónde? Tenemos el bridge a ese Y la otra no sé dónde está También, también por ahí atrás También por ahí atrás Vale ¿Vale? Está en columna ahora creo, narco Vale Mira conmigo acá Está en la pared Dale Te mato a ti Lo mato yo ¿Te piqueo ya? Bueno, no, eso es Bueno Bueno ¿Cómo está eso? ¿Padawan? No sé No sé Me rompí de drones Me rompí de drones Al fondo izquierda La típica Entro y abro Está el rock 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 Tienen una clash Ok Droneo de armería Nada de armería Se puede plantar Se puede plantar Se puede plantar Se puede plantar en la esquina de siempre Uy Sorry Buena Nice Buena Pasa 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 Te parece justo Sí, sí Fue mala mía Tío Buena 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 De todas formas GG Todo buggeado Ha Un sonido bugge Del juego Que es como una recarga Se escucha como Todo rato recargando Lama GG B이라고 Buena 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 Esc